muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo me debería de matar por llevar tanto tiempo sin subir un vídeo pero que realmente está muerto ya un meta trader 4 qué es lo que ha pasado con este programa y qué es lo que hay detrás que nosotros no vemos oficialmente meta trader 4 ha emitido un comunicado diciendo que el meta trader 4 ya no será actualizado sino tampoco será utilizado y cada vez que quieras instalarlo se instalará el 5 ya que van a invertir todos sus recursos en el meta trader 5 lo más feo de esta compañía es que cuando tú te diriges a meta 3 del 4 e intentas descargar el meta 3 del 4 en su web oficial que te ponen que es el 4 automáticamente y de forma traicionera se te instala el 5 por lo cual si tus indicadores no están funcionando bien o tienes problemas de servidores cada uno os habéis comentado que el servidor no conecta es debido al que el meta 3 del 4 tiene un funcionamiento totalmente distinto al 5 debido a eso 5 no ha tenido éxito por lo cual ahora los foros y toda la red está revolucionada todos los traders están revolucionados cuando teníamos algo ya seguro que es el meta 3 del 4 para poder trabajar como si fuera de forma gratuita ahora viene la compañía y nos quita este pequeño tesoro para analizar los gráficos pero no te preocupes he invertido los billetes en un programador profesional y entre los dos hemos podido recuperar este fantástico programa como pues hemos visto las personas que no desinstalan el programa conservan el programa beta 3 del 4 de la original lo conservan sin que pase nada entonces lo que hemos hecho es crear un instalador y os lo pasaré después es un instalador que lo que hace es fingir que ya tienes instalado meta 3 del 4 por lo cual no eres un usuario nomás y ya lo tenías instalado previamente con esto logramos que el meta 3 del 4 no se actualice al 5 debido a que ya lo tenías en el ordenador supuestamente es así de sencillo de acuerdo por lo cual una única cosa es que tiene una instalación que hay una parte muy importante en la instalación para que funcione el programa por lo cual vamos a ver la instalación y vamos a ver este punto muy importante para instalarlo tal cual como lo teníamos hasta ahora y sin ningún tipo de problema bien para instalar el meta 3 del 4 nos dirigimos a la página vivir de opciones binarias puntocom y hacemos el mismo proceso de siempre nos vamos a descargar meta 3 del 4 muy importante si tú tienes algún tipo de meta 3 del 4 deberías de eliminarlo para que no dificulte la instalación de este programa ya que es el original es del el auténtico es lo que teníamos hasta hace poco por lo cual nos dirigimos a descargar meta 3 del 4 debido al que el archivo actualizado aquí se nos descarga el archivo que ocupa unos 19 megabytes de acuerdo es el mismo programa es el mismo meta tener 4 solamente que la instalación se hará un poco diferente a lo habitual para que no nos actualice al meta 3 del 5 vamos a esperar que se descargue bien una vez descargado el archivo clicamos sobre él no sé si te va a aparecer pero mi pantalla sale que windows protegió su pc windows smart green impide iniciar una aplicación desconocida es una aplicación desconocida básicamente no lo reconoce como meta 3 del 4 debido a que se instala de otra forma yo recomiendo clicar en más información y en ejecutar de todas formas vale es un programa muy seguro es que no hemos hecho absolutamente nada que a lo que hemos dicho es una instalación que le manda un mensaje a un auto a la empresa mente de el cuadro diciendo que ya está instalado de acuerdo por lo cual clicamos en ejecutar de todas formas también se nota una ventana que dice desea emitir que el programa todo esto sale la primera vez lo ven donde sale por lo cual le damos que si queremos instalar le damos a aceptar y hacemos la misma instalación en el meta 3 del 4 damos siguiente le damos que si en caso de que encuentre alguna carpeta que es lo que hemos dicho antes si tienes un meta 3 del 4 es mejor eliminarlo porque quedan restos y bueno se lo borra ponía encima y puede haber errores seleccionamos en crear un icono en el escritorio le damos siguiente le damos instalar y ya os avisaré el paso muy importante que tiene el programa vale ya tendríamos instalado lo que sería el meta 3 del 4 aquí os deseo oye que tengas mucho éxito en las inversiones creo que es un mensaje agradable una vez instalado el programa y clicamos en finalizar como podemos ver aquí se nos va a ejecutar el programa que aplicamos en finalizar vamos a esperar a que se nos abra el programa bien se nos acaba de abrir el programa y como podéis ver ya tenemos todo listo lo que si en un punto más importante sería éste desea permitir que este programa realice cambios en el equipo si no lo hacemos lo que no podrá es conectarse en el servidor vale clicamos en sí de acuerdo esperamos un momento y como podemos ver en la parte de abajo donde pone versión anterior se cierra el programa y ahora se va a volver a abrir y nos hará como podéis ver se nos ha conectado perfecto pues ya tenemos los metatrader 4 único en toda la red vaya y al minuto no habéis podido sacar antes porque no tenía el tiempo suficiente porque ha sido bastante difícil hacerlo bueno ya tenemos el programa metatrader 4 podemos ir a archivos abrir carpeta de datos y aquí sí que aparece la carpeta mql4 muchos habéis dicho ostras no aparece a la carpeta que pasa porque aparecía la 5 y ya todos sabemos que metatrader 5 realmente deja mucho que desear debido a que no funciona ningún indicador por lo cual todo vuelve a total normalidad ya podemos instalar todas las estrategias que queramos y podemos hacerlo funcionar de nuevo como puedes ver como ya tenía datos guardados se me ha iniciado sesión pero vosotros lo que tenéis que hacer es archivo abrir una cuenta y vais a tener que poner el servidor a forex barra de todos los que ya lo conocéis que no lo conoce pues que se pasa a la página de vídeos versiones binarias y enviar un tutorial de la instalación y que todo lo mismo lo importante es darle cuando le dice quiere que m3d4 realice cambios en su pc que si porque si no no se conectará con el servidor esto sería lo único es bastante bastante fácil que más tengo para nosotros pues bien tengo más cosas para vosotros y es le vamos a la página de opciones binarias clicamos en semáforo fundamental de acuerdo y descargamos lo que sería el semáforo porque por si nos fijamos si vamos a otros nos dirigimos ahora telepausa si nos dijimos aquí en los tres en las opciones vamos a herramientas y nos vamos a extensiones si bajamos abajo de todo vamos bajando 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 vamos a buscar la extensión semáforo fundamental e inteligente como podemos ver la versión es 1.1.5 vosotros incluso tenéis una versión más antigua algunas personas han dicho nico no me está funcionando el semáforo no me funciona correctamente lo que he hecho es pero es la última versión del semáforo de acuerdo si clicamos aquí se nos va a descargar un archivo perfecto le damos a aceptar aquí nos dirigimos a extensiones y como podemos ver aquí nos pone versión 1.1.5 abrimos la carpeta mostrar en carpeta nos dirigimos aquí seleccionamos el archivo que hemos descargado y lo ponemos aquí como puedes ver pone 1.1.5 y actualiza 1.1.6 si no sabes que es un semáforo el semáforo lo que hace es leer las noticias y decirte si son importantes y van a influir en tus gráficas o no van a influir en tus gráficas para saber más tienes aquí un vídeo completo que explica exactamente para qué sirve pero es muy útil por ejemplo ahora está en verde me está diciendo que el mercado está tranquilo para invertir si estuviera en un ojo de amarillo significa que hay una noticia influyendo lo que serían los mercados por lo cual tienes el meta 3 del 4 de nuevo y de vuelta y también tienes la extensión semáforo que es realmente útil a mí me está funcionando muy bien para filtrar las noticias y es más todos los amigos que tengo están utilizando y todos dicen lo mismo que se ajusta muchísimo a los criterios necesarios para poder invertir tranquilamente pues bien chicos hasta aquí el vídeo espero que te haya servido si veo muchos likes pues seguiré intentando ayudar lo máximo posible y al tiempo cuando haya problemas con este de meta 3 del 4 de la extensión o cualquier fallo que pueda haber pues estaré dispuesto a subirlo de nuevo si veo realmente que a la gente les sirve por lo cual si le das un like pues se agradecería yo entendería que te está funcionando bien que te sirve lo que comparto con lo cual chicos ahora sí un fuerte abrazo mucho éxito y hasta el próximo y pronto vídeo no Gracias por ver el video.